Enseguida regresamos a Novayas, pero ahora os presento a Iris y Patricia, muy buenas tardes. Buenas tardes. Qué bueno, vienen a enseñarnos cómo podemos escalar y conocer más sobre el Pirineo Aragonés, pero ojo, aunque veáis aquí material de escalada, no hay que salir de casa, porque lo vamos a hacer a través de un divertido juego de mesa. ¿Cómo se llama el juego y cómo surge esta idea? El juego se llama Escalábrate y nosotras somos muy aficionadas a los juegos de mesa y aparte venimos del mundo del tiempo libre, entonces estamos un poquito acostumbradas a hacer juegos, dinámicas para chavales, y un día surgió, porque sí, una idea de por qué no hacemos un juego de mesa, entonces hablé con ella, que ella es escaladora, y empezamos a tramar toda esta idea, mecánicas, y nada, hablamos con Carlos, que es nuestro editor, y nos pusimos ya manos en marcha, y nada, diseñamos, hicimos todas las ilustraciones nosotras, y aquí está. Porque, ¿cuál es el objetivo de los juegos? Porque todo juego de mesa tiene que tener un objetivo, Iris. El objetivo del juego es ascender por la pared hasta llegar a la reunión, que es el punto final, por donde pasa la cuerda, y para eso tenemos que acumular cartas, cartas de pasos, que son las verdes, que no se ve aquí, que serían, por ejemplo, ¿dónde tenemos? Estos de aquí, que serían pasos. Y luego tenemos las cartas de acción, que nos ayudan, nos dificultan lo que es el ascenso. Con cosas que pueden ocurrir en la vida real cuando estás escalando, ¿no? Por ejemplo... Por ejemplo, la cabra. La cabra, algún animal que nos sale de buenas a primeras. De estar escalando, estás escalando, y de repente te asomas, te aparece una cabra, te quedas pillada, pierdes un turno. Me ha gustado desde el selfie. Del selfie. Eso es para darle un poco más de... También suele pasar, ¿no? En salidas de grupo. Sí, para ser exactos, esta imagen es real. Esta imagen es real. Sí. O sea, que incluso os habéis basado en esas ilustraciones también, pues eso, en experiencias reales, y luego las habéis llevado a cabo. Eso es. Totalmente. Desde luego, bien curioso. Porque además tú eres escaladora, por lo tanto también has impregnado mucho ese espíritu en el juego. Sí, sí. ¿Qué tal es la respuesta de la gente que juega? Pues de momento... ¿Qué os cuentan? El feedback que tenemos de momento está respondiendo muy bien, y la gente lo ve y se sorprende, es un juego diferente. De hecho, no hace falta ser escaladora para jugar. O sea, cualquier persona puede jugar, y si aparte eres escaladora, pues como que te da un poco más de gracia, pero bueno, cualquier persona puede jugar. Y cualquier persona que quiera descubrir el Pirineo Aragones también, porque qué vamos a poder aprender, por ejemplo, o cómo está ese espíritu plasmado. Mira, pues todos los animales que aparecen en las cartas son animales que son del Pirineo. Entonces, todas las ilustraciones están basadas en paredes del Pirineo, y bueno, un poco también el tema de las cartas de basuraleza, porque queríamos impregnar esa educación ambiental también. Tiene una parte muy pedagógica el juego. También, desde luego, es importante. Las normas ya veo que en general son sencillas, pero otra cosa también muy importante a la hora de elegir un juego de mesa, ya sé que también vale para toda la familia, ¿tiempo que dura una partida? Pues las partidas hemos intentado que sea un juego rápido, corto, entre 10-15 minutos como mucho, y ya está, ya está terminado el juego. Hablabas de uno de los consejos, por ejemplo, de esa basuraleza, pero no es el único que vamos a poder encontrar a lo largo del juego, también hay otros más a la hora de salir a la montaña, podemos decir. Claro, pues por ejemplo, ir bien hidratado, hay que ir bien comido, con el casco, con todo el equipamiento necesario para tener una escalada segura, sobre todo. Bueno, pues desde luego una buena iniciativa, una experiencia para jugar en casa, para seguir descubriendo el Pirineo Aragonés, y aprender también de escalada. Con ese juego, Escalábrate. Iris y Patricia, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Esta es mi tierra. Gracias. Gracias.